hola bienvenidos a todos ya que el canal llena tus bolsillos y nos encontramos en un nuevo vídeo en el que vamos a repasar los últimos pagos que hemos obtenido de los diferentes negocios que trabajamos y vamos a ver qué tipo de páginas pues actualmente están con la que estamos trabajando están generando estos ingresos y que realmente están funcionando pagando y que son muy recomendables en esta ocasión vamos a comenzar con una fauzet bueno una página donde podemos ganar diferentes cripto monedas como script o mini game tiene minería tiene reclamos tiene tareas tiene juego y como podéis ver es un pago bastante corto y bastante pequeñito pero como actualizaron la página y facilitaron los retiros teniendo menos condiciones ahora pues solicitamos un pequeño pago para ver que realmente seguía funcionando y realmente sigue funcionando así que podemos seguir en este caso recomendando la plataforma cripto mini game que es una página como he dicho donde hay muchas monedas incluidas recientemente si va inu que es una de estas monedas que hay que obtener ahora este es el momento de obtenerla porque cuanto antes lo tengamos pues más probabilidades de que en un futuro si la moneda termina de explotar puede ser que estemos muy bien preparados para el futuro he dicho cripto mini game primer por la de pago fueron los 0,26 dogecoin que es decir una porción bastante baja de dogecoin pero la verdad es que con esta prueba de pago demostramos que el cripto mini game sigue funcionando seguimos con un panel opinia panel opinia es una página de encuestas aquí tenéis la prueba de pago en sus 74 euros recibidos con en este caso por cada retiro nos nos han descontado unos 20 céntimos pero es una página donde se pueden hacer bastantes encuestas las pagan bastante bien y podemos recibir el dinero tanto en paypal como en cheques de amazon es una página bastante completa que trabaja con el rotador fin es decir que asegura que todos los días tengamos oportunidades de completar encuestas que van a ir van a ser pagadas entre unos 20 30 40 50 céntimos hasta 1 2 o 3 euros por cada uno de esos estudios que vayamos realizando la siguiente página que vamos a mostrar que es apagado ha sido fix blue que es lo que es una página ptc donde por ver anuncios vamos a obtener ganancias las páginas ptc son más lentas que cualquier otro negocio pero suelen ser bastante seguras aquí tienes una prueba de pago de unos 251 dólares a través de payer es una página que nunca nos ha fallado llevamos tres años en línea y además de las los anuncios ptc pues tiene números de ofertas otro tipo de tareas y donde mayor vamos a poder obtener es a través de los referidos de pedir invitando a gente a otros usuarios a que se unan a estas páginas y así poco a poco ir obteniendo esas ganancias en digamos en pasivo porque son los trabajos que por porcentaje de lo que ganen nuestros referidos iría a nuestra cuenta siguiente negocio que vamos a enseñar es faucet cripto que es una faucet donde tenemos algunas acciones como pueden ser ver anuncios reclamos faucet y acortadores de tráfico trabaja por niveles en lo cual es recomendable realizar varias tareas al día pero que subimos eso ese nivel y a cada nivel que aumentamos el porcentaje de beneficios va a ser mayor es una página que paga a través de faucet pay pagos prácticamente instantáneos con lo cual es muy recomendable hay que ver que fueron varios pagos en total en bitcoin esto es debido a que tiene un límite de unos 12 mil 900 coins que es la moneda que nos paga es decir que podemos canjear por cualquier cripto moneda ya que tiene no sólo bitcoin tiene otras monedas que por deciros que como ejemplo el de zk es que es la anterior retiro que hicimos de faucet cripto que nos pagaron desde aquí como podéis ver son pagos que actualmente se están realizando es una de las faucet que os recomendamos trabajar desde llena tus bolsillos siguiente y último pago y sense el mayor pago que hemos recibido en este día bueno en esta sección este resumen que vamos a mostrar hoy y sense página de encuestas la reina de las encuestas donde podemos obtener grandes ingresos con encuestas muros de ofertas tareas e invitando a otros usuarios donde podemos obtener hasta el 30 por ciento de lo que generen y aquí veis que han sido unos 520 a través de cheques en amazon las raciones porque normalmente y sense paga en dólares que el cambio son menos euros si en cambio estos principalmente si vivís en europa o en españa si vosotros decidís retirar en cheques de amazon el dinero con lo pagan íntegramente en euros con lo cual si tenéis 500 dólares estáis haciendo 500 euros es decir mayor cantidad de la que tenéis en vuestra cuenta es un pequeño truco no es un pago en paypal pero sí que bueno a través de amazon podemos cobrar mucho más dinero que con cualquier otra forma de retiro dentro de isense y menos desde aquí ya tenemos el resumen de todas las páginas pero que se ha ayudado y servido recuerdo llena tus bolsillos punto con detemos toda la información nuevos artículos nuevas páginas pruebas de pago podéis pasaros por llena tus bolsillos punto con detener es actualizado todos estos artículos donde vamos hablando sobre todos estos negocios y sobre las pruebas de pago que vamos enseñando además tenemos una guía para ganar dinero desde tu país donde tú puedes pinchar y lleva a un listado de todos los países de latinoamérica centroamérica incluida tenemos a españa y seleccionar la bandera de vuestro país pulsáis y mostrarán todos los negocios que tenéis disponibles para ganar dinero sin restricciones nos vamos despidiendo no olvidar dar a me gusta si os gusta el vídeo a suscribiros si os gusta el contenido del canal y también a dar la campana si quieres estar notificados a nuevos vídeos como éste nos vamos viendo desde aquí desde ya tus bolsillos en más vídeos como éste adiós